¿Te gustaría programar tu mente con un método que sea rápido, sencillo y seguro? Pues bien, te explico la técnica de la programación mental con las alarmas. ¿Y en qué consiste? Básicamente en tomar tu móvil y poner una serie de alarmas. Alarmas que pueden ser establecidas con un margen de un par de horas, de 2, 3, 4, 5 horas. Y lo importante de la alarma no es que tenga una música muy fuerte que te haga poner en evidencia delante de la gente. No, puedes ponerlo si quieres en un modo vibración. Pero el hecho de que tengas una alarma y que suene a una serie de horas, lo que debe permitir es que tú prestes atención en ese momento que suena la alarma o que está en vibración, a ese mensaje que tú vas a escribir en la alarma. Porque tú puedes poner alarmas con mensajes concretos. Si tú quieres reforzar un mensaje en especial, vas a poner en esas alarmas el mismo mensaje. Por ejemplo, respira profundamente o me estoy cuidando o párate y desestrésate o simplemente lo que tú quieras reforzar. En mi caso, pues puede ser esto. Un mensaje de respira profundamente y sé consciente del momento. Como si fuera una técnica de mindfulness, ¿no? Para programar mi mente, para poder estar más tranquilo, más relajado. O hay gente que a lo mejor lo puede utilizar para poder motivarse. Tú puedes, adelante. Es decir, cualquier mensaje que tú quieras introducir en esas alarmas, lo que va a hacer es que a lo largo del día tengas un recordatorio para poder centrarte en cosa de un minuto o 30 segundos en ese mensaje. Y aunque pueda parecer que es poco, porque al final son 30 segundos o un minuto que le prestas atención, lo que hace es que poco a poco vas a ir entrenando tu mente. Tu mente se va a ir acostumbrando a esas alarmas. Con lo cual, cada vez tu mente va a estar más pendiente de estos mensajes que tú estás reforzando. Es como si tú crearas un programa de publicidad, pero para vender tus propios mensajes, mensajes positivos para ti mismo. Con lo cual, es tan sencillo como hacerte un horario de alarmas y introducir esos mensajes que tú quieres que poco a poco vayan calando en tu mente. Obviamente, en primer lugar, más consciente y luego con el tiempo a nivel inconsciente. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete en el canal. Nos vemos. ¡Chao!